Hoy estamos aquí las mujeres y los hombres de aquí del Estado Lara, ratificando el compromiso que tenemos con este proceso revolucionario, con este proyecto político del país que nos ha dejado nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Y a juramentarnos como se debe por la consolidación de una patria nueva, una patria socialista, una patria de la que todos queremos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro de nuestra patria, nosotros venimos a jurar la lealtad a nuestro Comandante. Apoyando al candidato de la patria, el compañero Nicolás Maduro, cual va a seguir los pensamientos, el lineamiento, el ideal de nuestro Comandante Supremo, el Comandante Hugo Chávez Frías, y por supuesto seguir la idea libertaria de nuestro libertador Simón Bolívar. Él está aquí con nosotros dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes, dentro de cada uno de esos proyectos que se ven, que se empalgan en cada una de las comunidades. Y estamos aquí porque nos vamos a organizar como siempre para lograr un contundente truco para nuestro Comandante, porque es otro Comandante que nos dejó Chávez, Maduro. Comprometido con el presidente, comprometido con la patria, comprometido con Maduro, comprometido con nuestro pueblo, vamos con todo porque vamos a abrazar, vamos a ganar por 10 millones de votos. Comprometido con toda nuestra fuerza, con todo nuestro trabajo, con todo nuestro pensamiento al compañero Nicolás Maduro y cumplir la promesa del Comandante Chávez de llevar a Nicolás Maduro a agarrar los hilos de nuestra república y mantener la revolución bolivariana viva, más viva que nunca. El delegado que nos dejó el presidente, el comandante, ya que esta revolución no se acaba, este es el comienzo apenas. Y debemos continuar, ya que nosotros como pueblo debemos apoyar 100% a Maduro. Necesariamente tenemos que mantener el poder político para seguirlo transfiriendo al pueblo, al poder popular organizado. Hoy se nos ha ido nuestro máximo líder físicamente, pero su idea se convierte en un legado de lucha para todos los militanes de controlismo patria día a día. A trabajar en el uno por diez, con alegría, con amor, con Chávez con brazón patria, con eso que sentimos. Vamos a la calle, pueblo a la calle, campesinos, joven estudiante, obrero, duro, con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Todas las mujeres y todos los hombres de este país, de este estado y de este municipio. Bueno, y nada, la lucha continúa, Chávez vive, la lucha sigue. ¡Viva Chávez!